Antes de poder morir a los que quieran morir ¿Qué? 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 Se te arruga el corazón, la cabeza de la fiesta Aliento de dragón, se te queda la nascanta Y por cierto muera poco, pa' tu vieja y cargada Hoy viejo barribón, y ahora viste la herencia Ahora quiero el repidor, que te pude con la panza De un día a día, mi querido, y nos amos con ganza Todas le echas de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la gente Pero a mi Diosito, si borracho te ofendí Hoy les voy a sugerir, si se quieren divertir Una que otra pulchería ¡Oh, que salgo más barato! 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 Que salía de mi tal trabajo, pa' que nadie me hace amores Salía blando el corazón, le dije a mi papacito Perdóname ya el cordón, al cabo ganaré, me importa Yo le haría la bandería, champiarré de noche y día Pero no te vayas mi alma, no me eches a tu mi hijita Champiarré toda la vida, porque me haces muy feliz Para eso de los amores, aunque siempre tan duro No me sabía mejor, no te vayas papacito Te lo quiero por favor Papacito de mi vida, a tu edad Soy tu viejo, si vete borracho